Y con este bonito Santiago, nos vamos a la heranza de la familia Orihuela, en nuestra tierra linda, de Santa Magdalena, Canipaco. ¡Claro! Y tiene que ser una gran orquesta. ¡Súper sonido del Canipaco! ¡Auténticos! ¡Una vueltecita más! ¡Cómo baila Manuel Archie Esposa! ¡Liberato Orihuela! ¡Oh no! ¡Bravo de Orihuela! ¡Sí! ¡Paulo Orihuela en los Estados Unidos! ¡Y llegaron las santiagueras! ¡Vicen, Jevelin Orihuela, Sayuri Mesa y Rosalina Orihuela! ¡Viva! ¡Recuerdos inolvidables del tuplancito de oro en California, Colorado, Utah, Washington, Oregon, Idaho! ¿Qué dirás, Orlando Orihuela, por qué lloras con un solo ojo? ¡Llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ¡Eso sí! Sentimiento a sentimiento Contigo mi linda Santiago ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Así, así! ¡Qué buena movida! ¡Así me muevo contigo Santiago! ¡Así!